Yo sé que cuando vas a hablar inglés te puedes sentir hasta ridículo, ¿por qué? Porque los sonidos son extraños, hay veces son difíciles y temes de que cuando los que te rodean, te están mirando, dirán, ja, y este, y esta, ¿qué se cree? Pero no, tú sí puedes. Vamos a formular los sonidos, la pronunciación correctamente, efectivamente, para que tú vivas al máximo potencial. Vamos a hablar ahora de lo más básico del inglés. El alfabeto, los vocales, los números, y algunas cositas más, para un inglés eficaz, con alma music, para una vida social. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora que tienes el alfabeto, los números, los vocales, y algunas pronunciaciones difíciles de sonidos, vamos a conversar. Toda pregunta en inglés comienza con una de seis palabras, y a preguntar si ha dicho en inglés eficaz, con alma music, para una vida social. Who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, who is the president, quién es el presidente, what, what time is it, qué hora es, when, when is breakfast served, cuándo sirven el desayuno, where, where is the park, why, why is the bank closed, por qué está cerrado el banco, how, how are you, cómo estás. Ya sabes cómo hacer una pregunta. Recuerda que son seis formas de comenzar, who, what, when, where, why, how. ¡Gracias!